Polacos 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 en mi casa Polacos en mi cama Polacos donde quiera que vayas Polacos en mi casa, polacos en mi cama, polacos donde quiera que vaya Yo no sé a qué se debe esta ilusión de polacos Yo no sé a qué se debe esta ilusión Yo no sé a qué se debe esta ilusión De polacos Yo no sé a qué se debe esta ilusión de polacos Yo no sé a qué se debe esta ilusión de polacos Lejos de cuentos y cartas viejas Somos los huevos, Hidro Castión No sé a qué se debe esta ilusión No sé a qué se debe esta ilusión de polacos No sé a qué se debe esta ilusión de polacos